Para mí es sinónimo de compartir sin esperar nada a cambio. Pues es una manera de ayudar desinteresadamente a la gente que lo necesita. Yo creo que se necesita hacer muchos eventos, sobre todo ligados también a la música. Es cierto que hace mucho tiempo que llevo haciendo muchos festivales benéficos y que también son una forma de hacer nuestro propio voluntariado y espero que se sigan haciendo. Pues mi hermana hizo un voluntariado hace unos años, estuvo en Ghana y me ha contado experiencias muy positivas y yo creo que si tienes cerca a alguien que te habla de ello, puedes sacar muchas conclusiones y te dan ganas sobre todo de ayudar a los demás. Apararme en los detalles que muchas veces nos quedábamos con las cosas generales y yo creo que ahora hemos tenido tanto tiempo de pensar y de estar solos con nosotros mismos y de casi aburrirnos en casa y entonces por ahora cuando salgamos a la calle vamos a poder disfrutar de los pequeños detalles que antes no pasaban desapercibidos para nosotros. El arte y la cultura en los peores momentos siempre hemos dado la cara por los demás y me hace sentir muy orgulloso de que sigamos haciéndolo y seguimos compartiendo historias para estar cerca de toda la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!